María, ¿y vos ya conoces al diputado del Chocoyito? ¡Claro, mujer! Es un hombre que ha luchado por la gente, ha trabajado, es un joven que ha logrado que Honduras... Llegó el momento que tú seas un voluntario por Honduras. Busca la bandera de nuestro partido. Casi al final de la papeleta, en la casilla 178, ahí encontrarás mi foto. Marca con una X en la parte de abajo. Quiero que tú sepas que yo votaré por Leo, que yo votaré por Leo. Un voluntario por Honduras, vamos todos a votar por el del Chocoyo, por el del Chocoyo, por el del Chocoyo, sí. Leo Diputado, Casillas 178, Juan Orlando Presidente.